Al comprar un hábitat jumbo vas a recibir lo siguiente, 12 rejillas, 17 conectores, 30 cinchos, 9 pares de tornillos y 3 estructuras blancas. Un primer nivel, un segundo nivel y una escalera. Lo primero que haremos será armar la primera planta. Tomamos dos alas próximas y colocamos un tornillo para formar una esquina. Hacemos lo mismo con el resto para formar las tres esquinas restantes. Hacemos lo mismo con el resto para formar las tres esquinas. Ahora armaremos el segundo piso, para esto tomaremos dos alas de la base y colocaremos el tornillo en el orificio inferior para armar la primera esquina En la esquina que, al levantarla, se forma un pequeño cuadrado vacío, va a la escalera o rampa Por lo que debes juntar la pestaña con su misma pared, para esto usa un tornillo Es momento de armar la rampa, junta el hueco que tiene la segunda planta con el hueco que tiene la rampa y conéctalos con el tornillo Ahora es tiempo de armar la reja, usa un conector para unir una reja con otra de la parte inferior Después de esto, conecta la parte superior Coloca tres conectores en las esquinas superiores para colocar una parte del techo Así formarás un semicubo Repite los pasos para formar otro Conecta ambos para formar la primera parte del hábitat Conecta otras dos rejas con sus correspondientes conectores Repite este paso y une ambas Coloca la base dentro de las rejas que acabas de armar A continuación, ensamblarás el segundo piso Para ello, cuenta seis cuadros de abajo hacia arriba y del fondo hacia afuera dejarás uno Ahí, colocarás y amarrarás el segundo piso con un cincho Del otro lado harás lo mismo Después, amarrarás la parte frontal del segundo piso con otros dos cinchos Uno de cada lado Ahora, junta la otra mitad del hábitat que ya tenías armada Para asegurarla, debes poner los cinchos en la primera parte del techo Hazlo de la forma en la que se muestra en el video Después, coloca las dos rejillas restantes para terminar de formar el techo Para asegurar el resto del hábitat, coloca dos cinchos entre cada reja lateral conectada ¡Suscríbete al canal! Por último, amarra las dos rejas restantes del techo para completarlo Recuerde la parte frontal del techo con un gen神 jadear 4 cinchos. Para poder limpiar el hábitat de tu erizo o darle de comer puedes retirar la reja sin ningún problema.